Música 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 Aquí estoy Ok chicos, empecemos a abrir cajas y veamos que me regalo el Misa del pasado Empecemos con esta caja largota que se siente totalmente vacía Necesito un consejo, ayer me vi al espejo Y en lugar del reflejo vi una jirafa No quiero que lo tomes personal Eres rosado y tienes forma de nota, música No entiéndolo bien 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 Yo mataré a tu perrito y pasearé a tu mamá Golpearé a tu abuelito porque me cae mal ¿Qué pasa? No entiéndolo bien Hice esta canción con instrumentos chinos Espero no me escuchen mis pinches vecinos Juego en PoliStation, juguetes de Superman Cuesta todo cinco pesos, una ganga universal No lo puedo creer que esto no suene tan mal Y les recuerdo y no lo olviden, está mal piratear ¡A huevo! China, ¿qué le hiciste a mi infancia? Ya tengo días sin dormir Y no creo que pueda así ¿Por qué haces tantas copias malas de Batman? Por favor deja a Pikachu vivir ¿Qué? Ya sabían que iba a pasar eso Bye, bye 3, 2, 1, ¡BAM! El otro día hablando con mi hermana Me dijo que un día en la mañana Despertó y que en su cuarto había un raro unicornio Dice que ya le ofreció unos tacos Pero que era bien mamón el vato Que quería comerse un pepino y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Que no puedo salir No hables ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid Bienvenidos al estudio musical donde hago música y estudio No mamás 3, 2, 1, ¡BAM! 2, 2, 1, ¡BAM! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos chicos! ¡Nosotros somos de cocina! ¡Con su opción! ¡Este botella! ¡Bienvenidos chicos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!